Cuando yo la conocí a mi novia, fue mi mamá. ¿Cómo, cómo? Fue mi mamá. Cuando yo la conocí a mi novia, fue mi mamá. Esta historia me ensantiaba en Yesh. ¿Qué fue lo más terrible que te pasó en una cita? Enterate, ¿qué nos cuentan los tucumanos? Tenía moto y yo vivo lejos. Entonces íbamos por la ruta y se le pinchó la moto. Y me dejó sola en la ruta mientras se fue a parchar la moto, digamos. O sea, me acompañó mi mamá porque pensaba que iba a ser otra cosa o de miedo de que salga con alguien más. Y no, fue mi mamá y nos acompañaba y nos miraba de lejito. Marísima, bien. Y encima después pretendía que vayamos a un telo. No, encima que se le pincha la rueda. Te deja tirada, pretende ir a un telo, es terrible. La verdad que los hombres no tienen límite. Estuvo una joda y cuando ella me encontró con otra bailando solamente sin hacer nada, fue como loca y se me lanzó encima, ya cuñamos la cara, los ojos, todo. Y creo que fue una de las peores. Las mujeres son así, en todo mi punto de vista, ni me preguntó nada, solamente fue y me lanzó. No decía nada, estaba en silencio y yo solamente hablaba y se reía, pero no decía nada. Y era como, bueno. Los minutos no pasaban de tan aburrido que era. Me pasó muchas veces de yo pagar todo y después salir y seguir pagando cosas. Medio pelotuda, sí. Como si llega a eso, ¿no? Esta vez invito, esperando que la próxima quizá invité esa persona. Y encima me pasó más de una vez, digamos. Y no, sí, soy bastante pelotuda, la verdad. Porque digo, bueno, al final no es lo importante, digamos. La paso bien, ya está. Ya está.